Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino, cuantos palitos no vienen y La gente pregunta, donde esta palito, a donde tu esta mi tío, palito esta bendito, ahora llevo yo, nadie no te cumpla palito, palito como yo, llego palito, llego da dulce, llego palito, pelo da moreño, un palito de coco, un palito de coco, un coco coco ta dulce, dulce de coco, llego palito, 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 llego pal Gracias.